Este sábado 7 de octubre, Jamundi vivirá el día del artista jamundeño. Profe, cuéntanos cómo va a ser ese gran día y esta gran actividad que estamos preparando. Bueno, primero que todo es aquí en este momento donde podemos encontrarnos diferentes géneros musicales. El 7 de octubre para nosotros es un evento magno, ¿por qué? Porque allí vamos a dar a conocer y seguiremos dando a conocer de lo que hemos venido haciendo en esta trayectoria de la música. El conocimiento de los artistas, de todo lo que hemos venido haciendo dentro del trabajo musical. Tengo compañeros que ya han hecho sus estudios, su grabación. Yo me estoy preparando más, soy cantante empírica con pistas, he trabajado también con grupos musicales, pero esta vez estoy haciendo un estudio más a fondo para agregar a mi parte docente, porque soy docente, por eso me llamo artísticamente la profe. Llevar esto también me parece que es aportarle a la juventud, a los niños, que todos de diferentes perfiles podemos llegar a hacer algo en la vida. Bueno, ahí está la invitación de parte de Gane Jamundí para que este 7 de octubre todos puntuales vivamos el Día del Artista Jamundeño, donde la profe estará en tarima y estará acompañándonos con sus buenas canciones al igual que los demás artistas. Un informe de Zuli Barahona.